A diario en nuestro mercado municipal se comercializan los productos que nos sirven para consumo en nuestros hogares, los cuales cada semana sufren alzas, bajas y en algunos casos mantienen estables sus precios. Yo soy Otoniel Gurtián Mayrena. Otoniel, ¿cómo se encuentran los precios para esta semana? ¿Cómo arrancan la semana de los precios de las legumbres en este caso? Bueno, ahorita estamos un poquito favorables para la población que viene a comprar a diario aquí. Tenemos ese repollito, lo tenemos a 15, a 10, a 20. Tenemos esos grandes, los tenemos a 25, a 30 y a 40, los más grandes. ¿El pepino? ¿Cómo se encuentran? Los pepinos se encuentran a 5 y a 3 por 10 ahorita. ¿Bajaron un poco? Sí, bajaron ahorita. ¿En el caso del moño de apio? El apio está un poquito caro ahorita, está a 15, hay de 20, hay de 30. Depende de la calidad, sí. ¿En el caso de lechugas? Esta lechuga la tenemos a 20, pero al cliente le podemos rebajar a 15, lo damos más favorables. Ahora pues vemos tomate, chiltoma, lo que más consumimos en cebato. Bueno, esto se vende así por bolsita, a 10 córdoba y de 20. Tenemos la cebolla a 20 y de 10, tomatito, sí, de buena calidad. ¿El tomate cómo se encuentra? ¿Ha bajado, ha subido? Ah, el tomate está subido, ahorita está caro el tomate. Tenemos la bolsita de esa a 20 córdoba y tenemos de 10. Depende del tamaño. Depende del tamaño. ¿En el caso de remolachas, zanahorias? La remolacha ahorita está cara. Tenemos a 3 por 10, a 3 en 20, la grande, la pequeña 3 por 10. Tenemos la zanahoria, a 20 la libra está ahorita la zanahoria. ¿No es un poco? Sí, está cara. ¿Pero de muy buena calidad? Buena calidad. En esta semana, productos como la yuca, malanga y la papa incrementaron su precio de 2 y 3 córdobas por libra, respectivamente. En el caso del tomate, cebolla y chiltomar, reportan estabilidad en sus precios con una leve disminución de la cantidad de acuerdo a su venta. Cabe destacar la estabilidad que reportan en sus precios productos como el plátano verde y maduro a 5 córdobas la unidad, repollo a 10 y 15 la unidad pequeña y de 20 a 25 córdobas la unidad más grande. En el caso de las frutas que se ofrecen en los tramos del mercado municipal, sus precios son estables, reportando un alto consumo de la población, al igual que todos los productos ofrecidos en este populoso centro de compras, donde a diario es visitado por muchas personas de nuestra ciudad y ciudades aledañas. En el caso de calala, calala, ahorita está muy buena la producción. Sí, calidad de calala, estaba a 40 la docena ahorita. ¿Está a 40 la docena? En el caso de las naranjas dulces, sabemos que también hay buena flota. Sí, hay buena flota de naranjas dulces ahorita, hay para fresco también. ¿Cómo se encuentra la docena? Tenemos la naranja dulce, está a 30 la docena y para fresco a 20. Bueno, aquí las invitamos que vengan a comprar a la población, que venga a diario, aquí les vamos a dar favorable, aquí les vamos a estar atendiendo, bien atendidas les vamos a hacer a la población.